Las cosas son como son, por más que estés en la fosa Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa Las cosas son como son, por más que te llaman rosas Y andes libre por el aire pensando ser mariposa Las cosas son como son, imitándonos en pieza Querer ser la misma pieza de un mismo rompecabezas No somos todos iguales, perdón mi oscurecimiento No hablo de clases sociales, de colores, ni de rezos, ni de excesos Las cosas son como son Disculpe si no entiende lo que canto Tal vez hablamos lenguas diferentes Usted reniega siempre de estos pagos Y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted siempre derrocha madrugadas Hablando de los cielos de otras tierras En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Disculpe si lo digo a mi manera Usted siempre rencor y yo esperanza Usted envidia de otros su bandera Y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca Usted envidia de otros su bandera Y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca Y yo, y yo adoro a mi celeste y blanca